Bueno, ahora, ¿cómo replantear para el tercer playoff? ¿Jugar con todo ya? Sí, ya nos jugamos el todo por el todo. Igual, a sacar adelante, esforzarnos esos días, es el último sacrificio, ya no falta nada. Veíamos que en la ausencia de Yavario, les quita a ellos un poco de triple. Yavario es un jugador extraordinario, que son 40 puntos. El refuerzo de Parra es importante, pero nosotros sabíamos que defendiéndole, quitándole el nivel de triples, el poder ofensivo, podíamos ponernos en partido y eso es lo que hicimos. También tuvimos más acertados, también de cara al aro, y trabajamos mucho mejor en esas ofensivas. Claro, creo que hoy marcaron mucho mejor también. Sí, tuvimos mucho más atentos al tema de los triples. Entramos mucho más concentrados también en la cancha. Ahí marcó la diferencia, empezamos un cuarto, creo, 20 a 5, creo que fue o 26. O sea, entramos mucho mejor que el partido anterior. Pero yo creo que hicimos un trabajo bueno, defensivo, y la final es para cualquiera. Los dos equipos son muy buenos, reconozco el trabajo de Faraday, pero esta vez me tocó a mí y quiero ganar el jueves también. Muy bien, es un compromiso imperdible para todos los amantes del baloncesto. Hoy la cita desde las 8 de la noche en el Coliseo Arequipa. Y la jornada de los fulguitos de las Islas de Vía.